Y bueno, ya estamos de regreso en Iquique al Día a través de las pantallas de Iquique Televisión. Estamos siempre, como ustedes saben, intentando y logrando en el fondo tener a los protagonistas de las noticias de la semana en nuestro programa para que profundicen de alguna forma el por qué estuvieron protagonizando esas noticias. Y en esta ocasión estamos con Sergio Martínez, quien es Secretario de Comunicaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arturo Prat. Así es. Así es todo el cargo, ¿verdad, Sergio? Claro, sí. Ok. Sergio, ¿cómo estás primero? Muy bien, gracias por la invitación. Y gracias a ti por haber aceptado. Yo le decía a Sergio fuera de cámara, y quiero que ustedes también lo sepan en sus casas, que el otro día cuando tuvimos que cubrir un evento, una marcha estudiantil que hubo en nuestra ciudad pidiendo obviamente algunos cambios, gratuidad en la educación, pero de una buena calidad, etcétera, etcétera. A mí me pareció, según varios que entrevisté, que Sergio fue la persona que tuvo la opinión más clara frente a las cámaras, que fue quien se refirió con mayor valentía a ciertos personajes de nuestra política local y pudo decir todo lo que me parece que el resto quería decir y no podía. Sergio, ¿cómo? Así fue. Así fue. Yo te entrevisté a ti y me dijiste las cosas de una manera bastante clara, por eso te dije, por favor, anda al programa, porque necesitamos que alguien nos cuente las cosas desde este punto de vista y con esa calidad interpretativa que tuviste en ese momento. Cuéntame un poco, ¿de qué se trató la marcha? A ver, primero que todo me gustaría aclarar respecto a cuál fue el sentido de la marcha, en realidad, porque cuando nosotros regularmente en los medios de comunicación sale que nosotros estamos simplemente demandando gratuidad o calidad y a mí me gustaría dejar claro que eso no es así. O sea, nosotros cuando nos referimos a la educación creemos que el problema de la educación es un problema estructural y que además devela otros problemas, que es precisamente la incoherencia que tiene el orden y el diseño económico y político que asumió Chile en la dictadura, con el sentido común de las personas. Por eso es una diferencia que, es una disconformidad que hay precisamente con el derecho a la educación que está contemplado en la constitución y en el desarrollo de este, ¿cierto? Porque nosotros consideramos el Estado chileno como un Estado subsidiario que otorga ciertos beneficios a cierto grupo social que es el empresariado, por lo tanto, cuando hablamos del problema de la educación, hablamos de un problema estructural en el sentido de que la educación hoy día no es un derecho para todos los chilenos y chilenas para recibir educación simplemente, sino que es un derecho que en su mayoría permite al empresariado hacer negocios con la educación. Entonces, lo que nosotros salimos a demandar es la transformación del modelo educacional en vías de que este se transforme en un derecho social y no en una cosa con la que se puede hacer negocio o que se pueda instrumentalizar, como pasa regularmente, como una fuente de financiamiento de campañas políticas o de enriquecimiento personal, etc. Ahora, respecto a lo que usted dice, que yo como que saqué la metralleta y maté a todos y traté de dispararle a todos, bueno, sinceramente, cuando uno toma conciencia de la situación política del país y declara además y expresa la voluntad de hacer un vuelco hacia la toma de decisiones, ¿cierto?, que es lo que el diseño político ha negado a la sociedad, uno se hace cargo de la política y no lo hace de manera marginal o de manera secundaria, ¿cierto?, lo hace en términos serios. Por lo tanto, cuando uno sale a recriminar a ciertos personeros como Fulvio Ross y Soto, no lo hace con la intención de botar una bomba y ver cómo queda parada la cosa. Nosotros tenemos intenciones, y como estudiantes lo hemos dejado muy claro, de participar de la toma de decisiones y eso significa hacer un vuelco a la política. Por lo tanto, cuando hacemos las críticas, las hacemos desde la perspectiva propositiva y no restrictiva. O sea, nosotros no nos restamos a pensar que la democracia por cómo está es una cosa que debieran seguir haciendo los corruptos, ¿no? Nosotros creemos que la sociedad debiera intervenir. Por lo tanto, ¿por qué me refiero a Soto o a Rossi? Porque efectivamente, cuando nosotros hacemos el vuelco hacia la política, nos da bastante pena de que los personeros o las autoridades políticas estén atravesados por la corrupción o que los sectores que representan las autoridades políticas... En ese momento me conversabas... Bueno, Soto es el rector de la UNAP y, bueno, obviamente el otro es el senador Fulvio Rossi. En ese momento me dijiste que la Universidad Arturo Prat había puesto en su directorio a dos personas más y que no sabías ni por qué ni para qué. Y que estas personas iban a ganar, en el fondo, grandes sueldos y no sabías cuál era el aporte que iban a hacer. Sí, principalmente era por eso, en realidad. O sea, los sectores políticos, como dije hace un momento, están atravesados por una cosa que, más que malversación de fondos, yo no quiero referirme a eso. O sea, la corrupción del rol político tiene que ver con que la práctica política se malvierte. O sea, ¿qué pasa? Que los políticos que están mandatados a representar los intereses sociales representan los intereses empresariales. Por lo tanto, cuando nosotros nos referimos a eso, las expresiones democráticas universitarias no están ausentes de, o sea, no están fuera de esa relación, ¿cierto? No están fuera de que el sujeto que está ahí no está representando los intereses sociales. O sea, en la Junta Directiva hoy día tenemos a sujetos que son miembros del directorio de SOFI, que tienen intereses empresariales, de sectores políticos que tienen intereses empresariales, que defienden intereses empresariales. Y, por otro lado, sujetos que sean corruptos o no, en términos monetarios, ¿cierto? No están representando los intereses sociales. O sea, nosotros llevamos históricamente nuestra participación dentro del movimiento estudiantil y créame usted que nunca nos han llamado para dialogar las autoridades políticas como Rossi, como el señor Bolens, que hoy día asume dentro de la Junta Directiva, o el señor Serega, etcétera, etcétera. Yo, sinceramente, no me quiero referir a... porque no sé si es que hay malversación de fondos, o si es que no. Aquí el problema es que no se están representando intereses sociales y se están representando intereses de, qué sé yo, el empresario. A ver, ¿tú estás en contra que el señor Bolensky y el señor Serega formen ahora parte del directorio de la ONAP? Yo estoy en contra de la Junta Directiva como ente democrático, o sea, como ente decisional. Porque la Junta Directiva es una expresión decisional que se instaura en la dictadura y que tiene como objetivo, bueno, es un síntoma de una enfermedad mayor que es la privación de la sociedad de la participación de las decisiones. Entonces, la Junta Directiva representa para nosotros esa enfermedad con la cual nosotros los estudiantes desde el 2001 que salimos a las calles nos propusimos terminar, que es la carencia de democracia. O sea, hoy día estamos en una comisión de reforma de estatutos dentro de la universidad, de la cual yo también soy miembro. Estoy orgulloso de eso también porque es un proceso muy importante el hecho de reformar los estatutos de la universidad donde yo también soy estudiante y donde tengo depositado mis sueños. Sergio, ¿qué estudias tú? Derecho. Entonces, esta comisión de estatutos se propone el fin de la Junta Directiva. Precisamente porque se derogó el DFL2 que comprendía parte del cuerpo de la Ley Orgánica Constitucional Estudiantil que prohibía la participación de los estudiantes y de los funcionarios en la toma de decisiones. Entonces, cuando uno ve la Junta Directiva dice esto se tiene que eliminar a priori. O sea, ¿cómo vamos a permitir que sujetos que representan intereses que no son de la sociedad estén tomando decisiones por la comunidad educativa? Entonces, ahí hay una contradicción que yo no estoy dispuesto a ahondar respecto a las personas que están dentro de la Junta Directiva. O sea, para mí la Junta Directiva debería irse simplemente y dejarnos a nosotros, la comunidad educativa, que tome las decisiones. ¿Cómo sientes de alguna manera que va avanzando este tipo de peticiones a través de lo que es la reforma educacional? ¿Sientes que la toca, que no la toca? ¿O cómo sientes que son tomados en cuenta de parte de la directiva o del rector de la UNAM? ¿Cómo lo ves eso? Sí, para nosotros las cosas no son lo que uno quiere que sean. Las cosas son lo que son. Y hoy día los sectores que se han mantenido y que han defendido la Junta Directiva, independiente que hoy día se vistan con ropajes progresistas, que quieren hacer cambios, ¿cierto? Lo que han sido históricamente es la representación de la privatización de la educación. Y el señor Soto representa en la universidad la mercantilización de esto, o sea, la apertura de la universidad hacia la comunidad. Pero déjeme decirle que no es hacia la comunidad en cuanto a responder a los intereses de esta como región, sino que a una comunidad que es la comunidad empresarial, que lo que hace es sacar utilidades, es cierto, de la educación. Por lo tanto, la cosa es que estamos en contra de esto, por otro lado, muy esperanzados por la posibilidad de instaurar gobiernos democráticos dentro de las universidades, pero construyendo la certeza. O sea, nada está asegurado. Ellos no nos van a dar un gobierno triestamental. Y por eso mismo es que nosotros desde abajo, con los estudiantes en la asamblea, con la Universidad Tarapacá y la Universidad Arturo Prat, estamos en una coordinación constante respecto a cómo abordar el problema de la triestamentalidad, porque nosotros los estudiantes, insisto, nuestra posición dentro de la lucha política ha sido una posición muy racional. No ha sido algo de espontaneidad o de tirar bombas para que la cosa se dinamice, no. O sea, nosotros tenemos propuestas claras y las venimos impulsando. Queremos que se nos escuche por el hecho de representar a la comunidad educativa y respetamos obviamente la presencia de académicos y funcionarios porque creemos que con ellos se tiene que hacer la cosa. Ok. Sergio, me tengo que ir. Gracias por habernos dado la entrevista. Ojalá todo les siga saliendo como ustedes quieren. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos de inmediato en Iquica al día.